...cuando se enteren que los capitales extranjeros van a poder venir a arrasar con un sector en una situación de desigualdad tributaria que es, por supuesto, inconstitucional, pero además que tiene otro agravante. Los proyectos, no está claro cómo van a ser las presentaciones de lo mismo, pero en el caso de mi provincia, cualquier proyecto turístico de inversiones extranjeras de capitales foráneos, van a venir con la excusa del turismo a quedarse con miles y miles de hectáreas de tierra con la excusa de algún proyecto turístico. Entonces, estamos votando algo que es muy sensible, que tiene un impacto que modifica sustancialmente el funcionamiento de la vida social y económica de la Argentina y, por supuesto, esta es la entrega y la extranjerización en su máxima expresión. Entonces, ojo con los que van a votar, con los que van a levantar la mano, aprobando este artículo que acaban entre gallos y de medianoche, de incorporar a sectores a los que van a ser pelotas, entre ellos el turismo en mi provincia de Río Negro. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.